Morena Real confesó que fue el principal motivo por el que papá se separó de Romina Pereiro y explicó por qué. En los últimos días reflotó el tema del divorcio de Jorge Real y Romina Pereiro. Todo comenzó cuando él dijo, en broma, que se separó de ella por gritona. Ante esta situación, Morena habló con Lamy con todos los motivos que llevaron a su papá a alejarse de la nutricionista. Es de público conocimiento que la influencer y la panelista de Ariel en su salsa jamás se llevaron bien. Aunque en el último tiempo tuvieron un momento de tregua. Sin embargo, las cosas entre ellas eran de película de terror. Más cuando se pegaron mutuamente a través de los medios de comunicación. No sé si antes se portó mal conmigo, pero no se tenía que meter conmigo para darle un lugar a sus hijas. Supongo, ni conmigo ni con nadie. Ya está, no tengo rencor con nadie, no me importa eso. Ella, supongo, que le quiso dar un lugar, el mío y el de mi hermana, a las nenitas de ella y no lo pudo lograr, señaló. Mi papá tiene dos hijas que somos Rocío y yo, nada más. Nunca nos aceptó como hijastras ni nosotros como madrastra. Ella no nos tenía que dar ningún lugar, eso no los daba mi papá, no hay más historia. Ella ni cortaba ni pinchaba en la relación. No hablo más porque después tengo problemas yo, afirmó. Ante la consulta del notero del programa de Ángel de Brito sobre la separación de su papá. Morena dijo, chicos, yo fui uno de los mayores problemas que tuvieron. Nunca me cayó esa chica a mí. Ahora está la mejor, se separaron, se divorciaron, así que nada, está la mejor. Punto. Y agregó, no te voy a decir que no la quiso porque apreció a Bía, a lo último ella se comportó bien conmigo. Te estoy hablando cosas de hace más de un año o ya. Está todo bien, no hay ningún drama. Su relación es su relación, ya no me meto más, aunque antes me metí, pero ya está.